Muy buenas noches, buenas noches a todos, bienvenidos. Pues nuestra amistad con Benoit, pues desde hace muchos años, el grupo pues comenzó con una sonoridad muy fuerte en Bélgica y yo me dije que no podía quedarse sin bailar un cha-cha-cha porque es que hay que poner nuestro ritmo en todas las partes del mundo. Para ellos escribí una canción que se llama Bahía del Cha por Whistler Bay. Ya, 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 ya. Es lo que se llama Bahía del Cha por Whistler. Chau, 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 chau A cha cha, baila con mi chachacha Qué bueno está, oye, qué bueno está Si tú te has ido y bailar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!